...de lo que es una pieza, una escultura, que se transforma, y un poco esta idea del tiempo, y cómo el tiempo va transformando las cosas. A veces la resaura es la protagonista aquí de Los Enredados, la principal responsable, tal vez quien mejor que ella propia para hablar de su obra. Nada, solamente deciros que veo la realidad a través de las pantallas, y ya no sé si estoy dentro o fuera, y no sé si estoy viva o no, creo que sí. Nada más. ¿Esto de qué es? Esto es de José Díaz Ligüeri, que también me pareció muy interesante, porque vemos las neuronas, pero a su vez en el fondo hay un cuerpo, ¿no? Hay un mapa también. Exactamente, es una especie de mapa, y además se llama neurona en ON, que es la neurona conectada, y ahí puede pasar cualquier cosa. Muy interesante. Esta otra pieza de Celia Ferrer, que se llama Paréntesis, es muy visual también, ¿no? Habla por sí misma esta imagen. Sí, exactamente. Usted está aquí, de Paz Persuane, también me gustó, me gustó como pieza, porque nos están indicando dónde estamos, pero estamos dentro del ordenador, estamos fuera donde estoy, ¿eh? Vamos a ver, y además, bueno, una serie de circuitos por ahí integrados, ¿no? Es tan bonito, es tan poético el tema de estoy en la nube, pero no estamos en la nube, estamos en un chip. Claro, exactamente, y además es que estamos controladísimos. Sí, sí, aunque parezca que estamos perdidos. Claro, justo. Y luego tenemos esta pieza que se llama Black and White, de Ana Marco Iruiste. 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 Ah, pues entonces está Iruiste. Y bueno, sí, además está Iruiste, que también es bastante interesante por el propio local donde ha sido, o sea, la imagen no es muy representativa, pero además también el propio espacio donde ha sido tomada, ¿no? La propia imagen y esta idea de blanco y negro, de estar, de no estar. Esto es paralelismo, son obras hechas por diferentes personas en diferentes tiempos y es que tienen el mismo sentimiento, ¿no? La misma expresión. A mí me ha encantado especialmente. El espacio, sí, es muy bueno. Bueno, pues vamos a tomar algo y luego seguimos. Ah, que da esta magnífica, magnífica. Esta pieza es una instalación de una pesca coreana que se llama Yo-yu Se-o. Es de Corea del Sur, es profesora, trabaja en la Samsung Art, la escuela de arte, por ejemplo, de Samsung. Y me parece una pieza súper interesante. Sí, interesante, pero además... Absolutamente balambuardista. Sí, y además, dado mi característica y mis estudios como escultora, me llamó mucho la atención esta forma que ella tiene de trabajar el concepto de volumen, que no sabe si es un volumen tridimensional o no lo es, porque la propia imagen a veces adquiere una componente como de fluidez, de fluido, de... Sí, parece agua. Es el agua. De hecho, se llama... El título de la obra es La forma del agua. Ah, claro. Entonces, por ahora, está... Sí, me pareció... Una obra magnífica, del museo. O sea, muy bonita, muy... Además, todo, ¿no? La composición, el... El oído, el sonido... ¿Qué duración tiene? Pues eso, ahora no se lo sé decir. Está en Vimeo. En el catálogo está en link. Sí. Pero es que hay piezas que teníamos que venir a ver, Ana, porque es que esto no... La foto no dice, ¿eh? No, no, no. Sí. Ah, ¿y por aquí? Sí, y este es... Ah, ahora vos, ¿cuál se le ríe? Y esta es una pieza de un artista local, de Ana Teresa Lobo. Ella es profesora, estuvo hace... Explicándonos la obra hace... Pues al principio de la exposición, pero tenía que ir a dar clases, como buena profesora que es, de arte y... Y, bueno, entonces es un poco esta referencia que ella nos explicaba, ¿no? En relación al propio tema, ¿no? Del convoyo, del tren. El convoyo es tren portugués. Sí, sí. Pero para ti es como si fuera dos caminos... Sí, pero ella era lo que explicaba, que a pesar de ser dos caminos diferenciados, en realidad convergen. Parece que no, pero que al final... Como entrar en dos mundos paralelos. Pero no son paralelos, sino que tenía... Por eso, yo venía de la oficina córnica, de los mundos paralelos, ¿sí? Como dos realidades, dos realidades. Claro, en dos partes. Pero ella comentaba en dos... En dos agujeros. En dos agujeros. En una partícula que se puede pasar... Mi hermano, que es físico, inducidado. Ella también es profesora de arte. ¿Eh? También es físico. Se puede pasar, tú le dices, borrar agujeros. En una se puede borrar, al mismo tipo, en dos agujeros. Sí, que nos cuesta, no cabe en la cabeza. Hablaba de eso a más de 20 años. Sí, sí, sí. Ahora la física cuántica ya está... No hablar cuando ya... Pues me gusta mucho ver la categoría de las obras a nivel de complejidad. Podía, siendo profesora, y muchos de nosotros, vamos, todos con mucho trabajo y poco tiempo, haber presentado más sencillo el dibujo, sin embargo, no hemos dejado de esforzarnos por hacer lo que queríamos en el material que era siempre. Entonces, todo esto requiere muchísimo tiempo, sumarás de corrobado al sueño, pero me gusta mucho haber conseguido estar aquí, donde normalmente están los artistas profesionales que están ocho horas al día que logran. Lo que quiero decir es que yo creo que ha sido importante dar la oportunidad a los profesores de trabajar como artistas. Pero... No, pero se sabe que somos artistas. Claro. Bueno, yo creo que no lo sabíamos. A veces se olvida con tanto trabajo, ¿no? Sí. A veces el día a día no te permite dar el tiempo que quisieras. Hemos montado una cadena de compromisos, una cadena de compromisos que yo creo que ha dado sus grandes frutos, porque, bueno, yo personalmente, aparte, cuando Guadalupe se ha disfrutado, me ha puesto las neuronas bien. O sea, la creatividad se me ha disparado. Yo no sé vuestra experiencia, pero de cara a mis clases me ha estimulado muchísimo. O sea, me parece genial cómo hemos aprendido además de nuevas tecnologías también, porque cada reto, cada ser era un reto. Entonces, aprender TIC y cosas de recursos informáticos, pero hablando de arte, solamente. Eso es lo que más me gusta. Entonces, primero, buscar en lugar al arte de los profesores, que no por no dedicarle ocho horas al día, normalmente. Tenemos obras muy buenas, además, y somos muy investigadores. Si somos muy investigadores, no vamos a vender nada, no es lo comercial lo que nos mueve. Porque quizá aquí encontremos ideas muy interesantes, donde en otros sitios se están manejando cosas para vender. A lo mejor. Es verdad. Sí. Esto es por amor al arte. Así que a lo mejor. Totalmente. Bueno, estábora. Vamos a tomar. Enhorabuena. Y gracias por esta invitación a participar del proyecto. Porque, al fin y al cabo, si no hubiese surgido de ti la idea y haber hecho esta propuesta a los humildes moradores de mi vida, a los compañeros, entonces no habría sucedido nada de todo esto ni habría sido posible. Esto ha sido algo absolutamente mágico. ¿Cómo estamos currando tanto y sin cobrar nada? Es impresionante. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo.